Pregúntame que usted no me conteste rápido. ¿Ese es el tipo? Se cayó en la boca. ¿Usted no puede llevar a mi hijo? En su posición. Se levantó, se fue a la entrada de lo que hicimos de Leveto. Y de su carterita, ella sacó... ¡Esto! Y me repite la pregunta, me dice... Cisnero, ¿Usted no puede llevar a mi hijo? En su posición. José Donelio Ortega, de Amor Tomarino. Y desde ese día, que estás con nosotros. En cada lugar donde voy, que íbamos con el colectivo. Bueno, así como quedó acá ahora, yo le sacaba un videíto de un minuto. Me enfocado primero en él. Y después le mostraba... Mamá, estamos en Cosquil, Mendoza, donde sea. Esas son las historias que me han pasado por el colectivo. Aunque hoy hay muchos que dicen... El tipo en vez de gastarse la plata en pintar acá, hacer el piso. ¿Por qué no estaba? Porque se unió a la pasión por ahí. Y digo, no entendieron nada. La pasión que es esto. Y lo que me ha pasado al largo del camino, con Macía, el barrio nuevo, que estuvo a hacer acá, que es el crucero. Bueno, en Olavarrío me dejó hablar, me dejó hablar. Y yo conté la historia de por qué. Porque me la había contado Bonzo a mí. Lo que había pasado. Y él me dejó a ver qué decía yo de eso. Yo no lo conocía. Y después que me dejó hablar, le dije, ¿usted cómo sabe de todo ese... Digo, no, porque me lo contó Bonzo cuando lo conocimos, gracias a que mi hijo saló. Hizo el crucero. Y la mano me mató. Encima tiene ese carácter tan hermoso. Bonzo nos contó toda la historia. Lo llamamos, cuando terminó de hacer el crucero, lo llamamos. Conseguí el teléfono de él. Y Luis Aurelio me presenté con él. Y me he cerrado a mi hijo. 15 años. Y entonces le pregunté, bueno, yo te hice el crucero que era el grano, entonces pará. ¿Sabés qué pasa, pibe? No estamos comprando ninguna maqueta porque tenemos una maqueta para la charla, dijo Bonzo. Y dice, no, yo no se la estoy vendiendo. Yo le quiero decir a usted que usted fue el capitán, el comandante, mi comandante durante el año y medio lo estuve construyendo en la maqueta. Bueno, dice, bueno, dame con tu papá. Terminamos a las dos semanas en la casa de él. Y él me cuenta la historia esta de por el pueblo. Así que, bueno, espero que en la semana, sé que se va a quedar en la semana porque me dijo, en cualquier momento comemos en tu casa, así que seguramente se va a quedar dos días acá. Sí, mañana está. Bueno, les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo. Ahora tenemos la charlita de Celaya. Ahora tenemos la charlita de Celaya. Y, bueno, que fue... A ver, Celalda, ¿por qué no arrancás despacito con eso? Jorge. Bueno, ya que estamos. Bueno, yo soy del ejército. Nosotros fuimos de acá, de la Secretaría de Ocupación. Yo estuve destinado en el grupo de la actividad 602. En el 602 era la unidad más moderna que en ese momento tenía el armamento lanzamisil Roland. Y es este, el lanzamisil. Yo voy a decir rápidamente la característica que tiene su material. Es tirado por un vehículo trastor que pesa en total 20 toneladas. Así que se imaginan allá en Malpina lo difícil que era trasladar. Tiene dos lanzadores en ambos costados que tienen misiles. Y acá a los costados tienen almacenes. Con cuatro misiles cada almacén de ambos lados. Cada misil mide dos metros y el peso del misil son 105 kilos. Lo que costaba subir todo a mano. Subir el misil, hacer todo ese movimiento. Bueno, nosotros acá, previo a esto, en el 81 tuvimos que hacer cursos. Yo tuve la suerte de hacer el curso que el ejército me gratificó ir a Francia y Alemania. Por un año, hacer el curso de lanzamisil Roland. Además, en ese momento también tuvieron el curso del SOC. Que estaría la base Navarro. Los mismos cursantes tuvimos en la misma fábrica aeroespacial. Bueno, eso fue el transcurso del 81. A fines del 81 viene el material a Mar de Plata. Al llegar a Mar de Plata, en el puerto, nos trasladan el material al 602. Acá la prefatura, la agrupación. Y, bueno, ahí empezamos a instruir. No sabíamos nada, por empezar. Porque siempre me pregunto, ¿ustedes sabían? No, nosotros no sabíamos nada. Y empezamos a dar clases ahí. Como todo, lo único que teníamos nosotros, la experiencia con el simulador, un simulador normal. Que nos ponían varias dificultades, por ejemplo, humo, niebla, todas esas cosas. Y nosotros teníamos que tratar de solucionar para que el misil, teóricamente por el simulador, llegue al objetivo. Bueno, así fue que dimos curso y ya en el mes de abril, después del 2 de abril, más o menos el 7, y ya le ordenan al jefe de la batería donde yo estaba, de que teníamos que prepararnos porque teníamos que hacer un movimiento hacia las marvillas. Bueno, ahí nos empezamos a preparar. Bueno, nosotros, el jefe de batería, un teniente primero, Regalini, decidió ir con soldados de la clase que ya estaba incorporado. Había clases que estaban recién incorporadas y que estaban haciendo instrucción. Pero nosotros decidimos ir con la clase que ya estaba incorporada. Bueno, así fue que partimos de acá en el, creo que en un barco Córdoba, creo que fue, de acá del puerto Mar de Plata hasta Comodoro. Teóricamente, primero tenía que llegar el barco con todo el cargamiento hasta Malvinas. Pero no sé lo que pasó que en el puerto, algunos dicen que se averió, otros, no sé, dicen que le chocaron porque no querían pasar. Bueno, varias versiones. La cuestión de que nos, que bajan y nos llevan al aeropuerto para que pase el hérculo. ¿Por qué esta parte de la, la parte de arriba del puerto de tiro se puede trasladar en hérculo? En total se necesitan tres hérculos. La parte de esa, el, el pedía, la base, toda esta base y el camión. Tres hércules, el grupo electrógeno que está acá atrás. Bueno, salimos más o menos el 16 o 17 de abril, para allá y llegamos a Comodoro, creo que a Malvinas, llegamos de acá, salimos el 17, ¿no? Eh, llegamos el 22, 21 más o menos, a Malvinas. Bueno, allá desembarcamos. El jefe de batería, lo primero que hizo, se puso, fue al puesto de comando para ver, para buscar la posición que teníamos que ir. Porque nosotros teníamos la dificultad, como era muy pesado el material, se nos dificultaba porque, este, el, el, la tierra de allá de Malvinas era muy blanda, la turba esa se hundía. Uno pisaba al costado hace un día. Así que el camino tenía que ser bien consolidado para que el material pueda pasar. Bueno, así fue que el jefe de batería me dice, bueno, yo era el encargado del, tenía orden de 17, entre soldado y personal militar. Bueno, decidimos ir a un, empezar a poner piedra, chapa, todo, para ir a donde nos habían designado la posición. Era una posición, era una posición a donde, en Sapergil, al oeste, vendría a ser de Malvinas, en una altura donde había, el objetivo nuestro era cuidar un radar alert que tenía 350 kilómetros de distancia que operaba. Y, además, cuidar las avenidas de aproximación del enemigo. Y, bueno, así fue que, este, llega el primero de mayo, con un día como hoy, porque hoy es el bautismo de fuego de la defensa aérea del ejército argentino. Justamente hoy hubo un acto acá en el cuartel, que vengo de allá. Este, bueno, llega el primero de mayo. Ya se había terminado la hostilidad ahí a las 3 de la mañana. A nosotros nos dicen de que había alerta roca, que era, este, un ataque muy, este, ya sabes que se acercaba el ataque. Bueno, nosotros, por empezar, no teníamos la experiencia de nada, de nada. O sea, lógicamente, uno, la experiencia de, sí, de la instrucción en el cuartel, todas esas cosas, que le dábamos todo. Pero no teníamos la experiencia de lo que era un disparo del misil. Sabíamos que al segundo no se veía nada porque al salir del misil, sale el misil y trabaja con dos operadores, un jefe de pieza y el operador. Yo estaba de operador y el tenis del primero, el jefe, que era el jefe de pieza. Tiene dos sistemas de tiro. Por modo radar, que hace el radar, todo el trabajo, y tira el jefe de pieza. O si no, el apuntador, que era yo, que lo tiró mirándole al misil, mirándole al objetivo, o al blanco, o al avión, pero guiándole el misil. Y como algunas veces eso, hay que ver, porque si el avión viene muy bajo, hay posibilidades que como tiene espoleta de aproximación, llega la espoleta a una distancia y explota. O sea que el avión, para poder disparar por medio óptico, tiene que venir bien arriba y por modo radar también. En modo radar no hay problema, porque tira, pero por modo óptico es más complicado, porque el misil lo ve, el radar lo ve al blanco y lo dispara y va el, el misil va al blanco. Pero, va al blanco, pero puede estocar con alguna, qué sé yo, con alguna altura que hay y explota por la, por la espoleta de aproximación. Bueno, el primero de mayo, a las tres ya sabíamos la alerta roja. Y a las cuatro más o menos, se escucha, o no está allí, y todo, eran los aviones que pasaban, que estaban bombardeando la parte del aeropuerto. O sea que el objetivo de los ingleses era dejarle inhabilitada la pista de aterrizaje. Pero, este, no lograron porque, claro, ellos como nosotros, teníamos miedo, ellos también tenían miedo, lógicamente, porque venían los aviones, tiraban, le tiraban y se iban. Y no llegaban al objetivo de ellas, que era destruir la pista. Lo más cerca que cayó, creo que a 100 metros de la camiseta de la pista. Pero no se acercaban, en realidad, a donde tenían que tirar, por temor también ellos. Bueno, resulta que yo en ese momento estaba, como les decía, estaba de apuntador, y el teniente primero es el jefe de pieza. Y estarían tirando, seguían tirando en el transcurso del amanecer a las siete y media, más o menos. El jefe de pieza me dice, vienen, veíamos nosotros por el eco, porque el radar, el radar este de vigilancia gira a los 360, y tiene un alcance de 32 kilómetros. Se veían los eco, en una pantalla que tiene, se veía un eco ahí, que significa que eran enemigos. Cuando el jefe de batería me dice, está fuera de alcance, porque el alcance tiene 6 kilómetros, el alcance del visil. Los 6 kilómetros viaja a 500 metros por segundo, así que se imagina que uno tiene que estar a, muerde un cachito y ya el visil se va para el otro lado. Bueno, cuando el jefe de pieza me dice, se están acercando 3, me dice, ¿lo ve? No, no lo veo, le digo. Porque yo, mira, yo, como apuntador, lo miro al campo, veo 12 veces que el aumento del visor. Él lo ve por medio del radar que le está representando en una pantalla, pero yo lo veo al campo, y visualmente lo veo. Y me dice, porque está muy bajo, me dice, y tengo miedo, no me dijo tengo miedo, sino tengo, no quiero cometer algún error de disparar y que pegue en algún lado, por la coleta de aproximación. Y le digo yo, es que yo lo veo, le digo, y me vuelve a mandar a donde, por donde venía, y le digo, si veo un puntito, le digo. Y, y claro, porque había neblina, todo, era difícil. Y cuando empiezo a ver, me dice, uh, está cerca, me dice, ¿a cuánto está? A 7, 27 kilómetros. Y le digo yo, este, bueno, le disparemos, le digo, cuando entre en el campo nuestro, le disparemos. Pero se les tengo para los bómez, dice, guiar los bómez, bueno, le digo, yo, sinceramente, no sabía, yo, lógicamente, por la intrusión que recibí, sabía cuál era, qué es lo que tenía que hacer. Pero no sabía las consecuencias o lo que iba a suceder. Bueno, resulta que él me da la orden de mando para que yo dispare. Por medio de un, de un botón, aprieta un botón, y yo, eh, pego una patada o un pedal, y ya le tengo el mando yo. Y ya, eh, cuando, para cuando salga el misil. O sea que, eh, y yo sigo con un triángulo, en un triángulo, la cúpida del triángulo, yo tengo que seguir al blanco. O sea que cuando empieza a venir el blanco, yo le tengo que apuntar a la nariz, eh, podríamos decir, del avión. Claro, cuando él me da la orden, pero yo no lo veo, la distancia, yo no sé la distancia, por eso él me va, me va transmitiendo la distancia, está a 7, 6, porque yo le veo el campo así de frente, pero no sé la distancia. Mientras que él, por los sistemas electrónicos que tiene el puesto de tiro, sabe la distancia, porque cada kilómetro hay unos círculos concéntricos que le va diciendo 6, 7, todos los kilómetros que se iba a acercar. Bueno, la cuestión de que él, en un momento, me dice, le vamos a disparar, bueno, me dice, le digo, no, bueno, eh, está, sí, sí, está entrando a 6, 6, 500, me dice, bueno, se dispara. Le disparo. Y, claro, es como, se veía normalmente, y que decían todos los manuales, que a los 500 metros, sale el piscino, un movimiento, se mueve todo, y, eh, se ve atrás, una boconada de fuego, y el humo, por lo que se sale. Y, claro, se movía todo, y yo seguía, yo tenía, yo sabía que tenía que seguir apuntando a donde venía el avión. Así que, pasan dos segundos, segundos, cuando nuevamente lo veo al avión, y le digo, lo veo, lo veo, lo veo, seguí, 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 me dice, quédate tranquilo, me decía, pues a ver que le gritaba, qué sé yo. Bueno, el avión, el misil, se le acercó, yo veía que se le acercaba, y el avión, claro, tiene un sistema también, creo que es un sistema, no sé, IFF, no sé qué es, un sistema, en la cual, ellos ven también que se le acerca el misil. Y, lógicamente, nosotros, yo, por lo menos, yo en ese momento, yo sabía que tenía que seguirle, directamente, ya sabía que era el avión, y le guiaba, y, y el avión trata de evadirse, lógicamente, se detecta el, el, el piloto, todo, y el avión sigue, y, le pegamos en la, parte de la, de la, adelante del ala, y el avión cae directamente, en la, en la, en la, costa del, vendría a ser, en la costa del, cerca del aeropuerto, entre el aeropuerto y, y puerto argentino, vendría a ser, ahí cae, este, lógicamente, yo, uno, la experiencia esa, nunca la tuve, este, no es que me haya asustado, sino que, quedé medio aturdido yo mismo, por la explosión, por todo eso, lo que veo así, este, ahí, bueno, después salgo, y, ya todo gritaba, una alegría, eh, vino, el jefe, me dice, bien, ahora, todo, todas esas cosas, bueno, eso, fue, una de las primeras experiencias que tuve yo, además, vino, que fue, el primero de mayo, que hoy, este, como le decía, es el mautino de fuego nuestro, este, fue una, ceremonia, muy linda, vinieron, jefes de ejército, vinieron, el jefe de estado mayor conjunto, toda la gente estuvieron acá, y, bueno, al transcurrir los días, eh, también hicimos, hicimos otros disparos, los disparos que hicimos fueron, eh, bueno, yo tuve la suerte hace, tres, tres disparos, cuatro disparos, uno de los disparos, también, bueno, ese fue el primero, el segundo disparo, creo que fue el, el tres, el, no, el quince de mayo, de abril, de mayo, cuando, eh, venían aviones, y, eh, claro, estaba en nuestro alcance, me dice el jefe de pieza, dispara, 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 ya está en alcance, bueno, claro, yo disparo, y le sigo, y me dice, dame el mando, dame el mando, que, dame el mando, porque está muy, 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 este, no sé si me dijo, cerca, que está, por si, de, vía de aproximación, dame el disparo, dame el mando, bueno, le aprieto yo, el, el, el pedal, y le doy el mando a él, cuando él toma el mando, dispara, y el avión, eh, tira una bomba, y el misil, va, y en vez de seguir al avión, sigue a la bomba, le pegó a la bomba, de casualidad, eh, pero, este, claro, porque estaba en el modo radar, esa es la dificultad, eh, eh, no dificultad, sino, que el radar se engancha, eh, cuando emite, en vez de engancharse al avión, se engancha a la bomba, y, le pegamos a la bomba, se salvó el avión, después, eh, el otro, derribo, que también, fue, esto, este, este, derribo, fue, en ese tiempo, ya, eh, eh, nosotros, eh, la orden, era no emitir, o sea, que ninguno de los aviones se podía emitir, porque, los ingleses, eh, por nuestra emisión, es lo mismo, que ustedes, cuando alumbran con una linterna, sale un as, bueno, el enemigo, por ese as, no enviaba, misiles, distintas cosas, y, para evitar eso, nosotros, teníamos que, emitir, un segundo, y, volver, a, eh, apagar, y, a mí, el apuntador, tenía que estar mucho, práctico, porque, veía la emisión, veía el blanco, el jefe de pieza, el jefe de pieza, mueve toda la sorreta esta, hacia, hacia la dirección, y, deja de emitir, y, el apuntador, que está, que ve, con lo delante, ojo, ahí, no más, tiene que empezar a buscar, el avión, o sea, que, eso, es la consecuencia, de, para evitar, este, que, el enemigo, nos tire, eh, por la emisión nuestra. Bueno, eh, el 3 de junio, eh, fue un, un día muy trágico, para nosotros, porque, a consecuencia de eso, les caiga, un, director de tiro, Bitubo, eh, que fue tripulado, por gente de acá, de Mar de Plata, casualmente, eh, uno de los, eh, que, de los muertos, podríamos decir, la desgracia que tuvieron, uno de los héroes, vivía acá, muy cerca, Blanco, René Pascual Blanco. Bueno, eh, el 3 de junio, resulta que nosotros, el, el 2 de, el 1 de junio, nosotros estábamos en esa posición. Claro, nosotros, la orden era, disparar, y, eh, hace cambio de posición, porque era, el material más moderno, en ese momento, el más moderno que teníamos nosotros, de, de, de defensa aérea. Y, nosotros disparábamos, y ellos pasaban, 15, 20 kilómetros de, de altura, con, con, con aviones, de, podríamos decir, de inteligencia, sacaban fotos, y a la noche, empezaban a tirar todos los barquitos, por empezar el bombardeo naval era toda la noche toda la noche empezaba a las 9 a las 20 horas y hasta el otro día y al otro día los aviones los aviones, todo bueno el 3 de junio el 1 de junio nosotros habíamos disparado y nos ordenan que hagamos un cambio de posición los cambios de posición nuestros todo esto eran no sé si decirle piedra o roca buscábamos lugares y grabamos todo un día antes y ahí nos dio y nos metíamos nosotros y resulta que el día habíamos hecho el cambio de posición dejamos todo y el día 2 de junio en ese lugar se va el Skygar el de Bitubo es un director de tiro que tiene que maneja dos este cañones Bitubos con un grupo electrógeno bueno resulta que ese día me voy a deber un cachito porque es una historia muy importante para mí porque resulta que mi hermana yo mandaba mi mamá sufría corazón yo soy de Jujuy mi mamá este no le quería decir que yo estaba en Malvinas yo agarraba todas mis cartas le mandaba de Malvinas acá a a Mar de Plata y de acá me la mandaban a Jujuy pero yo le hablaba a mi mamá toda la semana ya sea viernes domingo sábado o domingo le hablaba todas las semanas bueno ya hacía una semana que no le hablaba y y mi mamá agarra y se va al cuartel ah me llama primero me llama porque no había celular nada me llama por teléfono al cuartel que me había pasado que yo hace un mes que no le llamaba y de acá le dicen que yo estaba en Malvinas cuando le dijeron eso mi mamá le agarra a mi hermana se va al regimiento 20 allá de Jujuy y le dice que quería hablar conmigo era el 30 el 29 de de mayo le digo yo este va le dicen allá no imposible imposible hablar pero está bien que no se haga problema bueno ella lo único quería hablar conmigo bueno no me voy de acá si no hablo y claro y mi hermana dice no van van le prometieron que iba a hablar bueno recibo un mensaje allá a donde me dice que tengo que hablar a Jujuy inmediatamente al teléfono de mi mamá que de aquí que de allá me dicen así que que por un problema yo lo primero que digo qué problema habrá tenido mi mamá bueno el 3 de junio es mi cumpleaños y resulta que digo voy a hablar con el 3 de junio porque había que pedir autorización voy pido autorización para llamar ese día el 3 de junio y bueno me autorizan todos todos ya sabían mi jefe todo de lo que me había que tenía que hablar bueno cuando me levanto eran las 4 y media de la mañana me levantamos nosotros entre el pueblo y el aeropuerto me levanto todo y escucho una explosión a eso de las 4 y media 6 de la mañana digo explosión terrible explosión bueno agarro me visto y empiezo a silbar cantando por la ruta oscuro neblina y cuando paso por la posición a donde estábamos nosotros hacía dos días veo la ambulancia y este un soldado que me dice pare pare que pasa le digo no dice usted va para el pueblo dígale que venga más ambulancias le digo que paso venga no dice ahí estábamos nosotros le digo hace dos días estábamos nosotros que paso y era blanco ahí murieron 4 compañeros este porque porque ellos estaban emitiendo y vino un avión vulcan con un misil le tiró en el ras de la emisión y un misil y le pegó al al director de tiro o sea que yo me acerqué el director de tiro era una de fibra que la esquila para que se den cuenta la potencia que entró por un costado yo calculo que tenía un dos metros de ancho pero entraba la esquila entraba de un lado y salía el mismo tamaño del otro lado de la esquila y ellos estaban los dos adentro así que se imaginan lo que fue eso y los dos soldados uno estaba radiooperador y otro que era responsable de carga combustible al grupo el estroje bueno eso fue terrible y justo fue el día de mi cumpleaños y voy a hablar por teléfono esto es para voy a hablar por teléfono llego yo ahí y este a donde tenía que hablar por teléfono después que tuve un rato ahí y voy a hablar por teléfono cuando me dicen este claro ya habían terminado ah no pero estaban hablando por teléfono estaban hablando por teléfono y acá hay una institución que yo siempre les resalto y nadie sabe en ningún lado está escrito en la cual ya sea soldado personal de cuadro civil todos los que estaban en Malvinas de acá hablaban por teléfono que es la mutua del COGA que está en Marconi entre Libertad al frente de la plaza hay una mutua ahí venían la gente lo que sabían se juntaban ahí porque era difícil hablar a cada número no ahí agarraban venían 30 40 familiares y ya sabían allá y se ponían y de acá le decían qué familia de allá le decían qué familia está acá allá y acá le decían y ese día yo calculo 9 y media 10 a las 7 y media habrá muerto Blanco cuando de acá de allá le preguntan qué familiar está y de acá le dicen la de René Blanco que había fallecido hacia ahora y le cuento esto porque este es fuerte fuerte en el sentido de cómo es la la caso que se vivió y resulta de que uno le agarra el teléfono y le dice este le habla le dice decirle a la señora que se queda en la posición pero no le podía decir tenía que venir de una forma oficial decirle lo que había sucedido bueno eso fue un golpe terrible y siguieron hablando otras personas que estaban ahí con los familiares y cuando termina todo yo seguía sentado y yo me había hecho notar se la haya Jorge sigo sentado y y cuando ya veo que cierran todo empiezan a barrer y me viene y me preguntan y usted que espera me dice y le digo no tengo que hablar por teléfono como dice y usted se hizo anotar si le digo como se llama Celaya Jorge se va y se fija si usted ya habló me dice no no hable le digo y se fijan el que habló era Celaya Oscar otro Celaya porque hablaron dijeron Celaya y fue el otro pero esto le digo y esto le conté hace 5 años se enteró me encontré con él y le comentó lo que sucedió y me dice ni sé ni me acuerdo pero te digo yo como fue eso le digo yo no pude hablar pero se enteró el jefe de ahí me dice bueno no se haga problema que mañana venga que va a ser la prioridad para hablar usted me dice con su familia así que agarré al otro día hablé y ese fue el día de mi cumpleaños el 3 de junio yo quería hablar el día de mi cumpleaños y esto también como anécdota él falleció un 3 de junio mi cumpleaños el 3 de junio y la nieta de él la nieta nació un 3 de junio que hoy tuve con ella y este con la piba la hija todo este lo que y yo bueno ese día murieron no solamente blancos sino murió Dacharí Plane y llama idiarte ese día bueno ellos fallecieron y yo por ello no festejo mi cumpleaños así que el 3 de junio yo festejo el 16 que es el día de mi bautismo ahí festejo por homenaje a ellos pero esto les cuento como introducción a lo que les estoy comentando lo que sucedió y como decía hace rato en cada lugar se vivía una cosa distinta a 5 metros se vivía una cosa en otro lado se vivía otra cosa y yo tuve la suerte de tener 8 10 soldados y el resto era personas de cuadro y ellos este le digo nos nos vemos siempre preguntaron si se juntan nosotros nos juntamos siempre este especialmente ahora siempre hacemos reuniones no hace bien yo creo que al veterano juntarse con otro veterano no hace bien yo por suerte estoy bien creo no sé pero este yo tuve 20 días sin sin hablar sin salir y a mi por un muchacho hermana que estuvo acá me dice no vení vení empezamos a salir empezamos a salir todos y salí y me hizo bien me hizo bien este venir así estar acá ver ver estas cosas gracias a Luis que hizo toda esta cosa para que no para las reuniones estas para las charlas estas bueno volviendo allá este después el primero de mayo también el ya fue los primeros días de junio después del suceso que les comenté también venían aviones de atacar siempre el objetivo de ellos era la pista de aterrizaje pero jamás dejaron fuera el servicio siempre fue operable estaba operando se acercaban llegaban los Hércules hasta el último día llegaban los Hércules el último el otro derribo fue creo que fue el 5 o 6 de junio cuando los aviones venían de atacar el aeropuerto y también de nuevo yo de jefe de apuntador yo era apuntador en sí pues después me decían a mí porque era chiquito y el apuntador es un sistema hay una adentro que hace girar todo eso es angostito y los otros compañeros míos eran grandes así que se sentían incómodos ellos por eso yo no tenía problemas yo iba estaba ahí y sabía y manejaba y lo importante que esto es la 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 instrucción la la el conocimiento el conocer al que está al otro al que me al jefe de pieza porque yo sabía que él me guiaba y yo sin hablar porque teníamos un intercomunicador que me decía toma el mando el avión viene a tanto porque él lo veía y el blanco visto y nada más o sea también no podíamos hablar por la interferencia que para que no capten los ingleses en nuestra conversación pero este es importante como nosotros nos 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 conocíamos con solo con solo él me me miraba me giraba para un lado yo ya sabía que tenía que tomar el mando bueno ese día venían un avión esto fue le digo no sé si fue espectacular pero porque es como si estaríamos mirando nosotros una película en un cine porque el avión viene y no sé qué le habrá pasado el piloto que se vino muy cerca nuestra cuando estaba a 6 kilómetros lo disparamos el misil sale y el avión el avión como yo le decía ellos deben tener que antes que llegue el misil se eyecta el paracaídas el piloto el avión sigue y le pegamos en la ala pero el avión no cae no cae no sino fácil 10 a 15 segundos el avión sigue 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 y después cuando ya creo que por la misma inencia empieza a caerse cae y empieza a hacer el tirabuzón pero se le vio todo el mundo lo vio porque estaba arriba de la isla y al piloto no sé si le salvaron pero creo que le recuperaron pero el avión cayó en la costa en la parte de adentro en la tierra y ese fue el otro derribo que hicimos nosotros de la defensa aérea con el sistema de armas rolas hubo otro derribo pero de otro material pero los dos derribos que el primero de mayo y el 4 o 5 de junio creo que fue fueron lo que yo tuve no sé si decirle suerte porque pero yo soy muy patriota y yo sé que uno lo hace por amor a la patria y el patriotismo siempre me florece por lo tanto tenía que hacerlo y era una cuestión de mi patria de mi tierra y por nuestra isla así que por eso eso es lo que le puedo contar después nosotros tuvimos tuvimos mucho por ejemplo nosotros había lugares nosotros hicimos ocho cambios de posición que lo teníamos que hacer durante la noche y como yo le decía en camino consolidado camino firme y yo tenía oportunidad de desplazarme para ir a hacer reconocimiento juntarme con la marina con toda esa gente y ellos los marinos tenían cigarrillos chocolate nosotros no teníamos y yo iba le pedía y me daban ellos me daban paquetes de cigarrillos a blanca a blanco a René Pascual Blanco que falleció yo llegué a tener como tres cajas de cigarrillos pero yo le regulaba con todo a mis soldados le daba uno todo así y quedaba y después venía René no teníamos chocolate nosotros él tenía chocolate y cambiábamos uno y uno y yo cambiaba tal, tal cambiaba pero después me di cuenta que él yo salía perdiendo porque él por un cigarrillo cambiaba como quince veinte chocolates así que hasta que me interese le dije no y y esas son cosas que uno cuenta que son lindas porque yo por ejemplo a blanco cuando me entero que hacía eso yo le hacía broma yo soy muy bromista en ese sentido sana broma sana que me acuerdo que blanco venía y me decía negro tenés cigarrillos y yo le decía yo ya sabía que él me metía el perro que cambiaba y yo me agachaba así y le veía la silueta de blanco adónde está acá seguí derecho y cuando estaba a veinte metros no hablaba más negro y se iba de nuevo yo lo veía cuando se iba por allá y le volvía le gritaba yo Pascual le digo qué me dice adónde está acá tengo venía así hasta que me mandaba palabra no se iba pero son cosas anécdota que este que a uno gracias a Dios yo la puedo contar él no lo puede contar pero lo mismo que cuando nosotros colocamos los misiles vienen en tocho así grandes de dos metros diez ahí quedaban vacíos y antes de la hostilidad venían los hércules dejaban bolsas de pan y yo le digo al jefe le digo empezamos a juntar pan le digo pero para qué dice no juntemos y empezamos juntando todas las diez tocho así con pan y después en gallego y teníamos cornebif bueno y nosotros pan ah y había yo le había ordenado a un cabo al más moderno podríamos decir moderno quiere decir al que recién salió de recién empezando de la escuela con un soldado que eran los responsables de entregar el pan y un pedacito a cada uno desde el jefe hasta el último solo tenía que entregar los mismos o sea que ellos eran los responsables nada y nosotros tuvimos lógicamente duro se imaginan setenta días pan duro teníamos duro pero teníamos pan nosotros agarraban le mojamos comíamos y la comida nos llegaba alguna vez y nos llegaba nunca nos llegó a horario lógico una guerra que se yo pero yo veía la cocina estábamos en las alturas nosotros y veíamos cuando venía la cocina le caían bombas a un costado y yo decía y venía a la cocina así el unimo venía todo el campo traviesa pero a donde se podía y después tenían que ir con los cilindros ellas llevaron la comida a nosotros por eso esas cosas uno entiende que pero que entiende que es una guerra y no puede que leyó un poquito de las guerras la comida alguna vez no llegaba alguna vez todos sufrimos porque vamos a decir todos tuvimos hambre tuvimos frío yo por ejemplo algunos soldados yo no tengo ningún problema con los soldados pero algunos soldados decían no teníamos nada para comer no teníamos nada para abrigarnos pero yo sé que en a donde yo estaba todos teníamos y nosotros llevamos soldados viejos para mí fueron excelentes soldados porque ninguno tuvo problemas que tuvo miedo y acá el jefe me acuerdo que antes de ir él lo hizo en la formación nos preguntó ¿quién quiere ir? a todos y nadie dijo que no todos quisimos ir inclusive ustedes deben saber que acá tanto en la municipalidad como en la unidad habían cola para ir para Malvina pero este yo creo que fuimos uno de los pocos privilegiados yo lo digo así y con orgullo le digo de haber estado en esa gesta tan importante para nuestra nación que ojalá que esto sea para que nos unamos todos los argentinos de una sola vez por todas porque yo creo que es la única causa que nos puede unir así que yo no sé estoy adiposición de ustedes por cualquier pregunta que quieran sobre el el material o cualquier otra cosa que quieran saber nuestra así que estoy adiposición de ustedes ¿volvió ese material de la entrada? no ningún material volvió ni siquiera una pistola volvió todos los fusiles hasta cascos quedaron no, no, no Argentina compró tres tres uno llevó otro quedó estaba en San Julián y otro quedó acá que quedó acá porque estaba todavía trabajando la asistencia técnica o sea la garantía del material ese y ellos venían como se nos fallaba alguna cosa ellos venían lo sacaban del repuesto al material que estaba acá y lo llevaban para allá y otra cosa que ningún libro y nadie dice es que la asistencia técnica un alemán Jenke hasta dos días tres días antes que que termine y finalice la guerra el tipo fue llevando el repuesto para allá era civil era civil era un ingeniero él llevaba repuesto nosotros le decíamos tenemos tal cosa y le damos los números todos él llevaba los repuestos después me enteré que él en gallego venía de de Malvina iba a gallego iba a una unidad soldaba soldaba todo hacía todo el trabajo y volvía a llevar y nadie dice eso nadie sabe nadie son cosas que son importantes que ningún libro sabe yo siempre digo que a nosotros este yo hablo por mi fuerza ejército y le dije hoy a los jefes le dije que no lo supieron aprovechar en el sentido de que tomar la experiencia nuestra la experiencia nuestra es muy importante porque es transmitible a la gente que recién empieza lo que hicimos ahora sí ahora hay una regla que tenemos que ir a transmitir hacer chala todas esas cosas pero yo le decía esas cosas de que nosotros este tendríamos que haber transmitido a la a los institutos de formación para que vivan y nosotros transmitir esa experiencia pero no hicieron nada le digo no hicieron nada en relación a la fábrica la fábrica el ingeniero nosotros tuvimos llegamos bueno yo llegué el 23 de junio junio creo que se a la lemos de la lemos nos vinieron nos trajemos acá a mar de plata de mar de plata llegaron un día martes creo que fue y el viernes nos daban 15 días de licencia cuando yo llego la asistencia técnica porque habían tres ingenieros alemán y dos franceses y me dice vos te vas a Jujuy sí con el idioma medio atravesado sí me voy a Jujuy bueno vamos yo te pago el viernes y nos vamos a Jujuy no le digo vamos vamos me dice bueno pues ellos te querían ir a Jujuy estaba la señora y los dos hijos también bueno con decirle que de acá a Buenos Aires en avión yo acostumbrado ahí en colectivo de acá a Buenos Aires y llegamos a Buenos Aires salimos a las nueve y media a las diez y cuarto diez y media ya estamos allá y me dice ah cuando subió acá se sentó al lado mío con un papel y me empezó a preguntar qué dificultad teníamos con el Roland con el terreno qué dificultad tuvimos nosotros toda la la experiencia le empecé a a decirle a comentarle porque me preguntaban después cuando subimos al avión a Jujuy también lo mismo todo anotaba anotaba y le digo para qué anotaba no es para tratar de mejorar el material en la fábrica o sea con toda nuestra experiencia que fueron los únicos que nos podríamos decir que nos exprimieron a nosotros al transmitirlo ellos sacaron un material nuevo ahora el nuevo material de esto tienen en vez de uno tiene dos en vez de venir en batea vienen tanques y lo hicieron más liviano el grupo eléctrógeno que era muy grande lo hicieron más chico o sea que son experiencias que le transmití no sé si si habrá sido eso pero este ellos ahora tienen ese material ¿es Roland 2? sí hay otros sí puedo decir que mi maqueta no sirve más ya con la de esa no no es que no pero es que es original claro ¿cuántos iban adentro? dos iba un jefe de pieza que tiene el mando que tiene una especie de de panel con muchos botoncitos que tiene una camarita pero no ve ¿no? tiene una cámara con un con todo como si sería este lo electro así y una PPI una PPI una cosa redonda así que con con círculos que es de un kilómetro que trabaja con este radar de larga distancia este radar de vigilancia o de exploración así que trabaja con dos y trabaja con corriente trifásica monofásica y también de 24 volt acá tiene un o sea que un material modernísimo modernísimo así que no sé si hay alguien que ir a hacer una pregunta yo estoy a disposición si no ¿tuvo la oportunidad de volver a ir a ver si está? no no ¿volvería? jamás jamás le digo ¿por qué? porque yo considero que Malvina es en mía nuestra y yo no puedo ir a un lugar con pasaporte si es mío yo yo considero que yo para ir es lo mismo que tenga mi casa ahí quiero ir a mi casa no puedo pedir penicio para ir a mi casa no si es mi casa considero que es mi casa y tengo que ojo yo respeto a la gente que va todo lo que sea pero yo lo siento así que yo a mí me invitaron de la plata un legislador no sé qué era para que vaya a Mar del Plata y va a ver como 10 de acá no sé de otros lugares íbamos a ir cuando me dijeron que tenían que llenar los papeles que tenían que hacer no no pongan yo no respeto a todos los que van pero yo no no porque yo considero que que es mi país y yo no puedo ir con un pasaporte no yo respeto vuelvo a decir respeto a la gente que va y que hace todos esos papeles pero yo no yo por eso les digo soy muy argentino muy tradicionalista y algunas veces quizás no le guste a otra persona pero está bien respeto a la gente que hace esos papeles para ellos muchas gracias y bueno yo tengo que agradecer a la colaboración de todos los veteranos que dieron charlas como José que se tuvo que recibir Jorge y decirles que esto quizás lo vamos a repetir no sé cuándo pero este viernes sábado y domingo fueron uno de los días más felices de mi vida contar con ustedes hoy todo el esfuerzo que hubo de un grupo de gente para hacer esto la familia no termina acá todavía tenemos la recorrida que quieran ustedes pero las charlas se terminan acá y después quedaremos comentando nosotros lo que les gustó o no les gustó les agradezco mucho la visita esto está hecho para el materno infantil para colaborar con ellos estos tres días fueron de mucha gente tengo como es que decían hoy de las promotoras del materno que están pidiendo una colaboración para ellos y bueno les agradezco mucho la presencia y cualquier cosa que yo los pueda asesorar sobre lo que ven acá son maquetas todas estas escalas empieza mi hijo a los 15 años como les comenté a algunos en el 98 pero sin tener idea que hoy vamos a estar disfrutando de la compañía de ustedes y podiendo charlar de esto y con veteranos contando sus vivencias despacito se empezó a hacer también el portaaviones y se hicimos portaaviones porque no el Hércules pasaron muchas cosas en todos estos años hoy mi hijo todavía se encuentra en Gallego está en la policía y sigue trabajando fíjense que el San Juan la maqueta del San Juan que digamos que es hace poco tiempo si comparamos con Mavina y él se tomó el tiempo para hacer la maqueta hizo dos maquetas una para este museo y otra para el museo de la policía de Santa Cruz o sea que sigue trabajando tiene 39 años y es no es mi mano derecha ven yo la mano derecha de él porque en realidad todo esto es de él ¿sí? gracias aplausos 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 Gracias.